Los jugadores no corresponden a la normal en conjuntos españoles, prescinden del orden y así hay hombres como Red con el número 16. En cuanto a los jugadores suplentes de la alineación holandesa, en la banda estarán Weber, que es el guardameta suplente, número 2 Schilsen, número 8 Schwarz, número 10 Clayton y número 4 Brandt. Estadio suplentes, que esperan en la banda, en la posición de interior derecho, lo que hace pensar en ciertas precauciones defensivas por parte del Real Madrid. Comienzan a ondear con mayor fuerza las banderas, Real Madrid, camisola y pantalón rojos, el equipo holandés. Si allí en Ámsterdam tuvo que cambiar sus colores el Real Madrid, aquí ha sido el Ajax, quien ha variado su vestimenta habitual por este equipo completamente rojo. Medias rojas también, con vueltas de color amarillas. Messiel Oro, árbitro principal, y los señores Goybaers y Peters, sus auxiliares. A Mancio, cuya alineación estaba en duda, pero al parecer, puesto que aquí está, en condiciones de defender al Real Madrid, intentando ese gol tan valioso para las posibilidades del Real Madrid en esta eliminatoria. Acuden ahora los fotógrafos, los verán ustedes llegar, para tomar la placa en la que quede reflejada la alineación del Real Madrid para este partido. Con la novedad de la presencia de Pirri como delantero centro, para el Real Madrid es vital, de forma especial que el Ajax no marque ningún gol, puesto que anularía ese gol conseguido por Pirri en Ámsterdam, y obligaría al equipo español a conseguir tres goles para eliminar al equipo holandés. A cuyos defensas y guardamita tienen ahora en imágenes, preparándose para dar comienzo al partido dentro de unos segundos. Aquí está Garret Mirren, número 9. La novedad y la sorpresa de la alineación de Arnold Mirren con el número 6. Dijo el entrenador del Ajax, señor Kovacs, que Mirren venía como compañero a presenciar el encuentro, porque había mucha unidad entre todos sus hombres, pero en realidad guardaba en la manga la presencia de Arnold Mirren en el equipo. No hay ningún jugador del Real Madrid en posición para poder recoger ese balón. Como hombre de cierre se ha situado ya en el Ajax, Blackenburg. En punta por parte del Real Madrid, Amancio y Pirri, y ellos tienen ustedes, son los dos únicos hombres que pisan terreno holandés. Amancio chocando con Blackenburg. Ha concedido a Messiel Oro la ley de la ventaja. Velázquez. Penetración de Amancio. Y el juez de línea está indicando fuera de juego de grande. Había levantado la bandera, el juez de línea. Situado en la banda. Está colocada a la derecha de las imágenes. Y corresponde a la derecha de las imágenes, indicando fuera de juego de grande. No obstante, el árbitro no señaló el fuera de juego, sino el lanzamiento de portería. Estuy. Salto de Velázquez. Y aquí está Amancio. Ley de la ventaja, el gesto de Messiel Oro ha sido muy expresivo, indicándole a Amancio que siguiera. Zocco. Velázquez. En la derecha está situado. Tirri, aquí está. Garret Mirren. Sitúa tres hombres en posición de ataque. El Ajax. Uno queda fuera de imagen a la izquierda completamente, que es el número 6, Arnold Mirren. Como extremo izquierdo. Surbier. Y corte de grande. Pirri está muy adelantado ahora en la defensa del Ajax. Cuatro hombres del Real Madrid al ataque. Cruyff. Y la posición retrasada. Es imaginamos en busca de arrastrar a Benito fuera de su demarcación de defensa central. Benito, sin embargo, no sigue a Cruyff. Por lo menos en estos primeros compases de partido. Sino que permanece en posición de cierre, basculando siempre hacia la banda por la que puede producirse la posible penetración de Cruyff. Y cruce oportuno de Zocco. Velázquez. Tirri. Cominando muy bien la pelota. Sobre Amancio. En pugna con Kroll. Un hombre muy difícil de pasar. Los hombres más próximos a Amancio son Pirri y José Luis. Ahí están los dos jugadores del Real Madrid. Marcaje al hombre por parte del equipo del Ajax. Con hombre de cierre. Como pueden ver, Grande marcha muchas veces al ataque mientras González, que es el jugador que ahora queda a la izquierda de las imágenes, precisamente junto a Grande, permanece en posición más retrasada. Pero Grande se lanza sobre el área del Ajax en cuantas oportunidades. El Real Madrid controla el esférico y se lanza al ataque. Cruyff. Observen cómo Benito no le sigue más allá de la línea media. El remate ha sido de Haan. Y el álbum que indica, corner. Va a lanzar este corner Arnold Mürren. Hay cinco defensas del Real Madrid, además del portero, y tres atacantes. Velázquez iniciando el contraataque del Real Madrid. Kroll. Sobre Mürren. Su hermano, Arnold Mürren. Vigilado por Velázquez. García Ramón. Ha quedado lesionado el guardameta español. Cruyff está indicando a su compañero Repp. Vean la repetición de esta jugada, la salida de García Ramón. Y como Repp se ha visto perfectamente en la repetición, después de haber caído García Ramón, y sin posibilidad de arrebatarle la pelota, movió su pierna derecha. Dando al guardameta español, que ya está afortunadamente recuperado. Hay nervios. Y empate a cero goles, cinco minutos de juego de la primera parte. García Ramón, que tan magníficas actuaciones, está deparando a los aficionados en las últimas eliminatorias de Copa de Europa. Por lo mismo frente al Dínamo de Kiev, que frente al Ajax en Ámsterdam. Indica el árbitro Mesil Oro que sigue el juego. Indicando que Velázquez no fue objeto de falta. Indicando que Velázquez no fue objeto de falta. Este es Pirri sobre José Luis. Fuerte sprint de José Luis, cuyo centro no pudo ser aprovechado. Iba muy forzado José Luis, al que vemos retornar a posición defensiva. Deseamos que esta transmisión llegue en perfectas condiciones a todos nuestros espectadores. A quienes desde el estadio Santiago Bernabéu deseamos un felicísimo partido. Desde todos los puntos de vista. Calidad, futbolística, emoción que está garantizada. Y a ser posible, resultado favorable para el equipo español. Para el Real Madrid, que representa en esta semifinal de Copa de Europa, al fútbol hispano. El hombre de cierre ahora es Kroll, puesto que Blackenburg se había adelantado. Allá hay una posición de relevos perfecta en la defensa holandesa. Cuando por el centro Blackenburg marcha, se queda Kroll. Para cubrir posibles penetraciones del Ajax. Había indicado Messiel Oro en principio la ley de la ventaja, pero al ver que Pirri frenaba. Por creer Pirri que Messiel Oro iba a sancionar las manos del defensa holandés. Pitó luego la falta. Kullsov. Uno de los mejores jugadores en el partido de ida. Y autor del gol que abrió el marcador en Ámsterdam. Una pared que quedó corta. Kruij. Difícil de controlar cuando lleva el balón pegado a los pies. Por el centro iba Neskens, a quien iba dirigido el pase, de Kruij. Amancio. Kroll. Kruij. Se cruzó Benito, obstrucción del defensa del Real Madrid. Miraba Amancio hacia Messiel Oro, indicando que el lanzamiento no había sido correcto, puesto que el balón estaba aún en movimiento. Pero Kruij siguió la jugada sin que Messiel Oro indicara la repetición del lanzamiento de la falta. Kruij en la baña. Siempre frente a él. Benito. Quedó fuera de juego. No, indica el árbitro que el lanzamiento de Kruij no había sido correcto. No es falta sino el lanzamiento de banda, lo que está indicando Messiel Oro, hasta que Benito se da cuenta y entrega la pelota a José Luis. No lanzó reglamentariamente Kruij, de ahí que Messiel Oro indicara la repetición de ese saque, pero favorable al Real Madrid. Kroll. Con el Amancio. Blackenburg. Posiblemente ese acoso a Stuy. Sea debido a lo que estuvieron haciendo los holandeses cada vez que García Ramón intentaba lanzamientos en Ámsterdam. Estaba desmarcado. A la izquierda, Repp. Remate a cargo de Kruij. Bonita apertura hacia Amancio. José Luis, evitando el fuera de banda, pisa el balón, pero luego, como han podido apreciar, puesto que llevaba impulso su cuerpo, golpeó con la otra pierna al balón. Mirren, Garrick Mirren. Blackenburg. En estos primeros minutos, Pulsov, que es el hombre que recibe el pase de su compañero, avanza mucho menos sobre la portería del Real Madrid que en el primer partido. Kroll. Marcaje al hombre, el que está realizando el Real Madrid. Y cuando, como ahora, Pulsov está al ataque, ahí le tiene usted el dorsal número 13, el que va a rematar, le vigila Pirri. Este es el defensa central, Pulsov. Nombre de gran potencia física, de gran zancada, que le permite bajar al ataque en muchas oportunidades para reintegrarse luego a la defensa. Es un hombre de temible disparo. El 4-3-3 practica el Ajax, aun cuando este 3 de posiciones ofensivas se convierta en 2, más debido a la posición retrasada de Cruyff, que intenta controlar la pelota y avanzar sobre el área del Real Madrid con el balón controlado, que por una posición más defensiva del equipo holandés. Son Repp y Arnold Miren, con Cruyff, los tres hombres en punta. Mientras que en el centro se sitúan Haan, Niskenz y Garry Miren. El Real Madrid está intentando suplir la ausencia de Santillana, con un desdoblamiento de Pirri y Grande, por la posición central de ataque. Mientras Amancio y Aguilar permanecen más estáticos en las bandas. José Luis. Amancio. Magnífico centro y gran remate. El de González que ha conseguido neutralizar Estui. Vean la repetición. El potente cabezazo del jugador madridista y la feliz intervención para su equipo de Estui. Arnold Miren sobre Garry Miren. Este es Blackenburg. No llegó Tauriño, pero consiguió con su acción evitar que Repp pudiera llegar a la pelota. Trece minutos de juego de la primera parte, empate a cero goles. No hay un dominio definido por parte de ninguno de los dos conjuntos. Blackenburg. Kroll. A su encuentro Amancio, aún fuera de imagen. Khrushchev. Y este es Garry Miren. Arnold Miren. Y despeje de Benito Amancio. Está muy adelantado el Ajax. De nuevo Amancio, mientras por la izquierda, Grande intenta desmarcarse. Rebote favorable para Pirri. Al remate Aguilar. Y el balón sale a córner. Ha sido un peligrosísimo contraataque del Real Madrid. Llevado por Pirri, Amancio y Aguilar. Al que tienen ahora en sus imágenes lanzando este saque de esquina. Llevado por Pirri. Surbier. Defensa lateral derecho. Pero el centro intenta desmarcarse Niskenz. Número 7. Fue grande el que rebotó la pelota a Cruyff. A él iba ese balón. Pero no consiguió dirigirlo acertadamente a su compañero. Rep. Ruiz. Peligroso siempre con el balón controlado. Aunque ahora lo perdiera. Han. Buscando posición de remate. Han. Y el rebote. En zoco estuvo a punto de descolocar a García Ramón. Afortunadamente para el Real Madrid el remate perdió fuerza. Magnífico pase de Amancio. Sobre Velázquez acosado por Mürren. Y Amancio muy inteligentemente por el centro sobre Aguilar. Este es Pirri. Está jugando al primer toque el Real Madrid. Única forma de sorprender en sus ataques a la defensa del Ajax. Se ha equivocado en el árbitro indicando falta sin concederle el día de la ventaja. Aquí está Mesil Oro indicando el lugar donde se produjo esa falta. Pero Velázquez. Controló el balón a Amancio pero Mesil Oro no dio la ley de la ventaja en esta oportunidad. Vean a todos los componentes del Ajax excluyendo a Cruyff. Está pisando la línea central del campo. Y junto a él está Benito. Los restantes están todos en imagen. A Aguilar una jugada de entrenamiento estudiada. Pero que no encontró la posición favorable para que Aguilar rematara. Son jugadas de ensayo, de entrenamiento. Que se realizan una y mil veces. Corte de Hulsov. Cruyff muy hábilmente con la punta de la bota. Pese a que Benito hizo intención de rematar. Y a punto ha estado el Ajax en esta jugada. De Cruyff con remate de Repp. Vean la repetición. Pasó el balón. Hacia el lado derecho para que Repp cruzara ese disparo peligrosísimo. Ha sido muy hábil Cruyff. Benito levantó el pin intentando despejar. Pero con la punta de la bota rozó nada más Cruyff. El esférico lo suficiente para alejarlo de Benito. Que ya quedó a contrapié sin conseguir burlar a Cruyff. Misquéns. Cortó Zoco. Y el balón fue a Benito. Velázquez. Fue la jugada más peligrosa de ataque del Ajax. La del Real Madrid un centro de Amancio. Con cabezazo de González que neutralizó Estri. Se está jugando de poder a poder. Pirri. Amancio. Y cabeceo Kroll. El córner. Es Amancio. Al que tienen ustedes ahora. En sus imágenes. Quien va a lanzar el córner. Adelantado bastante sus posiciones el Real Madrid. En estos momentos. Miren. Miren. Blackenburg. Surbier. Defensa lateral derecho. Se adelanta. Hulshoff. Vigilado por Pirri. Los tienen ahí. Muy cerca del círculo central. Surbier. Hulshoff. Está desmarcado. Niskenz. Pero no se dio cuenta Blackenburg. Al que vuelven a ver. Cortando. Este avance del Real Madrid. Blackenburg. A la izquierda Kroll. Es el hombre que recibe el pase de su compañero. Y que logra evitar el fuera de baño. No traspasó del todo la línea. Y de ahí que el juez de línea indicara que siguiera el juego. Miren. Y gran intervención de García Ramón. El disparo de Miren. De Arnold Miren. Número 6. No pilló desprevenido a García Ramón. Criff. Rodeado de jugadores blancos. Y ensayando el remate. En esta oportunidad sin demasiada convicción. Con su brazalete de capitán. El gran fenómeno holandés. Criff. Aunque en realidad. Hablar de fenómenos en el Ajax. Resulta innecesario. Puesto que son muchos. Los buenos grandes jugadores. Que tiene el equipo holandés. Parquejar Criff. Acusado por González. Este es Han. Y un magnífico lanzamiento. Sobre Surbier. Intervino José Luis. Reclaman córner. Y efectivamente Messiel Oro. Indica que el último en tocar el balón fue José Luis. En un oportuno cruce. Porque el centro de Surbier. Era muy peligroso por la presencia de Repp. Y de Arnold Mirren. Este es Repp. Extremo derecho. Cuando Criff se va a posición algo más retrasada de Repp. O permanece en la banda. O va hacia posición de delantero centro. Mirren. Y fuera de juego. De Repp. Muy bien visto el fuera de juego. Por el árbitro. Muy bien aprovechada la posición de Repp después de lanzar el córner. Por la defensa del Real Madrid adelantándose. Para dejarle en posición antirreglamentaria. Televisión española transmitiendo desde el estadio Santiago Bernabéu. Este partido de vuelta semifinal de la Copa de Europa. Partido que están transmitiendo a sí mismo. Con las imágenes servidas por televisión española. 26 estaciones de televisión del mundo entero. Estudio. Estudio. Pulsoff. Vigilado por Pirri. Es Pulsoff el que vigila a Pirri. Pero los papeles se cambian en cuanto el defensa holandés va al ataque. Grande. Acosado por Mirren. Este es Haan. Por el centro está Cruyff. Gran potencia física. La que se está derrochando. En la primera parte de este partido. Mirren. Garryt Mirren. Blackenburg. Hulsoff. El siempre peligroso Hulsoff. Que viéndose caer. Observen su habilidad. Antes que perder la pelota. Supo cambiarla hacia Sourvier. Ahí está Aguilar. Que intentó pasar a Tauriño. Ahora a la izquierda de las imágenes. Junto a la banda. Cruyff. Blackenburg. Con mucha movilidad por su zona defensiva. Apoyando a derecha o izquierda. Según vaya el estérico hacia uno u otro lado. Zoco. Grande. Estos últimos minutos son de mayor acoso del Ajax. Amancio. Siempre vigilado por Kroll. Al que ha desbordado ahora. Con su gran técnica. Es muy difícil. Él yendo en carrera pisar el balón y pararse en seco como ha hecho Amancio. Para quebrar al defensa Kroll. Entre dos contrarios pasó sobre González Amancio. Obstrucción de Kroll. Desde una posición muy parecida a esta. Como ustedes recordarán se lanzó aquella falta que proporciona al Real Madrid el primer gol. contra el Dínamo de Kiev en la anterior eliminatoria. Con su brazo en alto, Messiel Oro indica que el lanzamiento es indirecto. González. Intentó cabecear grande. Empate a cero goles. Real Madrid-Ajax en el marcador global de la eliminatoria 2 a 1. En caso de empate en la eliminatoria se tendría que jugar una prórroga de media hora dividida en dos tiempos de 15 minutos. Y caso de finalizar también ese tiempo reglamentario con empate, se lanzarían entonces tandas de penaltis. Blackenburg. Y Stuy. Velázquez se ha emparejado con Garrick Mirren. Niskenz con González. Mientras que grande se sitúa junto a Hahn. Blackenburg. Balón para García Ramón en presencia del red. Ha sucedido falta a Thierry por parte de Blackenburg. Y a este le da amigablemente la mano disculpándose ante Messiel Oro. Velázquez. González. Haciendo la pared con Velázquez. Situación de Aguilar. Que sigue en posesión de la pelota buscando el centro. Pero se encontraba en muy difícil posición ya para conseguir centrar con eficacia sobre la portería de Stuy. El árbitro indicado, córner. Y va a ser el propio Aguilar el encargado de lanzarlo. Tras a sus hombres el Ajax. Y tan solo en posición adelantada por un posible despeje, Cruyff. El bote del balón era muy peligroso. Pirri. Qué habilidad la suya. Pirri de nuevo. Y pegó el balón en Blackenburg. Pirri sobre grande. Stuy. Que se lanza finalmente atrapando el balón en presencia de grande. Qué habilidad la de Pirri. Para girar con el balón en sus pies y lanzar a la portería del Ajax. Luchó después por el balón. Pirri de nuevo. Rebotando en Blackenburg y yendo hacia grande. Ha sido un momento de mucho apuro para el Ajax. Se está viendo muy buen fútbol. Miren. Garry Miren. Este es Hahn. Sobre Surbier. Corriendo en la banda. Y córner cedido por Tourinho. Empate a cero goles. Surbier adelanta en muchas ocasiones por su banda derecha. Mientras Kroll. Más preocupado por la vigilancia de Amancio. Es quizá el defensa que menos ayuda a su delantera. No descuida en ningún momento la vigilancia del extremo derecho español Amancio. Zoco. Sobre Aguilar. Apoyándole Pirri y Velázquez. Este último en poder del balón. Corri Surbier. Con ventaja sobre Aguilar. Que está jugando con mucha corrección. Y exceptuando un pequeño incidente entre Red y García Ramón. De mayor parte de culpa de Red. El resto de los minutos ha transcurrido. Con gran placidez en cuanto a que no se han producido fricciones ni choques ni entradas bruscas por parte de ninguno de los dos equipos. Messi Loro está en el centro del campo ahora. Indicando su reloj a Estui. Este tardaba en lanzar. Messi Loro. Como decimos que estaba en el centro del campo. Indicaba con su reloj. A Estui que se diera prisa. Grande. Han. Rep. Con Turiño. Blackenburg. Cruyff. Que despeje de Pénito. Que se pega a Cruyff en cuanto este pasa a ocupar posiciones ofensivas. Colsoff. Que levantó excesivamente la pierna. Ha sido indicado. Aún podían ustedes verlo. Messi Loro. Velázquez. Media hora de juego sigue el resultado de empate a cero goles. Que detrás Blackenburg. Aquí la tienen. Hacia la cuya Pirri. Kroll. Colsoff. De nuevo al ataque. Pauriño. Grande. Con el Han. Se adelantó demasiado la pelota. Grande. Estaba muy cerca de la banda. De ahí que no tuviera metros suficientes. Para esprintar y recuperar el dominio del balón. Surbier. Blackenburg. Posiblemente el hombre que más balones ha controlado en estos minutos que se llevan de juego. Un gol. Un gol. Completamente solo. Pulsoff. El cruce de Zoco. Se complicó un poco Zoco la jugada. Intentando tres regates seguidos. Nadie acosa a García Ramón. Aquí en Madrid. A diferencia de lo que se hiciera en Ámsterdam. Falta un dicandesíloro. De Amancio. Corresponde el lanzamiento al Ajax de Ámsterdam. De nuevo Blackenburg. Potente salto de Zoco. Eskens. Sobre Cruyff. Blackenburg. Es el más retrasado de la formación holandesa. Sin contar claro está al guardameta. Lo que en cierto modo es peligroso para el Ajax. Al producirse los contraataques del Real Madrid con su defensa muy adelantada. Velázquez está solo. Zoco. Pisando por vez primera. Terreno contrario. Ha sido en manos de Han. Versiloró para indicar a Amancio. Que no lance la falta hasta que él no haya dado la orden. A la izquierda se sitúan González y Aguilar. Ahora Pirri. Amancio. Lanzó por encima de la barrera con efecto. Pero alto. Amancio ya yéndose hacia la banda. En busca de Kroll. Pirri está más retrasado y Amancio. Pasa hacia el centro como en esta ocasión. Para evitar que la defensa del Ajax pueda jugar con tranquilidad la pelota. Desde sus propios dominios. Mirren. Garret Mirren. Ir buscando posiciones de desmarque pero no está muy afortunado. El jugador holandés. Rep intentó pasarle la pelota pero no encontró el desmarque. Cruyff. Está muy vigilado por Benito. Surbier. Golpeó con la rodilla. El balón. Ha tenido que correr mucho junto a Aguilar. Para evitar que este se llevara al pelota. Kroll. 35 minutos. Empate a cero goles. Se controlan los dos equipos. De menos los ambos. De ese gol. Que para el Real Madrid significaría la eliminatoria. Y para el Ajax. Caso de conseguirlo. Una ventaja sustancial. Ahí tiene la Benito con el balón. Y a García Ramón recibiéndolo. Blackenburg. Con la derecha, Surbier. Y a izquierda, Kroll. Que es el jugador que va a recibir el balón. Foco. José Luis. Está fuera de juego. Miren. Muchos hombres en el centro del campo. Pueden observar ustedes. Velázquez. José Luis. Couriño no puede adelantarse por su banda. Es la opuesta. Por la posición siempre adelantada. De Red. Mientras que Miren, al que ven ustedes a la derecha de las imágenes. Corriendo junto a la banda. Número 6. Se retrasa más y permite que José Luis pueda irse en ocasiones al ataque. Cruyff. Y buen cruce de Benito. Benito lo ha tomado muy bien la medida a Cruyff. Tanto en Ámsterdam. Anulándole prácticamente. Como en estos 36 minutos de juego de la primera parte. Un error casi increíble en Cruyff. Velázquez. Couriño. Sentar el rep. Corre grande. Y cruce. De Plakenburg. Peinando el balón y llevándoselo suavemente. Para entregarlo a Stuy. Decididamente se ha ido al ataque. Hulshoff. O por lo menos apoyar a sus hombres. Decento de campo. Horror de José Luis que aprovecha Cruyff. Pulshoff. Y desbarató el esquema ofensivo Benito. Miren. Arnold Miren. Cruyff. Miren. Y despeje a córner de González. Entre Miren. Arnold Miren y Cruyff. Han llevado el peligro ahora hasta la portería de García Ramón. Interviniendo muy oportunamente González. Garry Miren. Han. Y magnífica intervención ante Cruyff de García Ramón. Pirri. No controló el pase Pirri. Aunque luego denodadamente lucha por la posesión de la pelota. Gran punto honor el de Pirri. Que no da un balón por perdido. Aplausos para él por parte de los espectadores. De nuevo Pirri. Zocco. Empugna con Han. Touriño. Desdoblándose el Real Madrid. Amancio. Al que no ha seguido Kroll. Sino que al entrar en la zona derecha de la defensa holandesa la recibió ayer lateral Surbier. De nuevo sobre a Amancio. Psicológicamente sería muy interesante para el Real Madrid conseguir marcar antes de irse a los vestuarios. Va por el balón Zocco. El árbitro ha señalado la falta contra el Real Madrid. Falta de Touriño. Ahora la izquierda está situado. Miren. Garry Miren. Este, número 9. Emparejado desde el comienzo del partido con Velázquez. Blackenburg. Hulshoff. Han. Miren. Zocco. Hulshoff. Tocó Han. Y fue Amancio que consiguió pasar a grande pero siendo objeto de falta. La entrada señalada por el colegiado. La entrada ha sido realmente dura. Miren, Arnold Miren. Están muy bien controlados los hombres de ataque del Ajax. Y en esta primera parte ha habido superioridad de las líneas defensivas sobre las atacantes. Pocas ocasiones de gol frente a los respectivos marcos. Un par para cada equipo. Pero nada más una muy clara frente a la portería de García Ramón y otra frente a la de Stuy. Zocco. Nisken. El árbitro indica que siguiera el juego puesto que de haber pegado el balón en la mano de Zocco estaba fuera del área. Era totalmente involuntario dada la fuerza del disparo. Y considerando que el balón fue a la mano, al brazo y no el brazo al balón. Blackenburg. Podrán apreciar también nuestros espectadores como el juego del Ajax no es tan rápido como lo fuera en Ámsterdam. Ni tampoco se están produciendo sus remates con tanta prodigalidad como entonces. Velázquez y Pirri. Interesándose por el jugador holandés. Es Ruisov. Y va a lanzar la falta. Gerrit Miren. Despejo oportuno de grande. Porque estaba muy cerca Haan. Este es Rep. Empate a cero goles. Sigue mandando pues el resultado de 2 a 1 de Ámsterdam. La segunda parte promete ser pues pródiga de emociones. Miren. Y Haan intentó hacer el túnel. Pasar el balón entre las piernas de González. José Luis. Pirri. Velázquez. José Luis desmarcándose por la derecha. El árbitro indica que siga el juego. José Luis luchando con Kroll. Y ahora es donde Messier lo oró. Veanle en imagen. Indica falta contra el Real Madrid. Miren. Kroll. Miren. Sobre Haan. Se anticipó Pirri. Con fuerzas para defender y atacar a Mancio. Pero ahora José Luis no arrancó por su banda. Por no esperar posiblemente el pase de su compañero. Kroll. Blackenburg. Últimos minutos de esta primera parte. Empate a cero goles. Juego estacionado en el centro del campo. Con mayor presión del Ajax. Y con defensa muy ordenada del Real Madrid. Buscando en sus contraataques. Sorprender a la defensa contraria. Jugando el balón al primer toque. Kroll. Con él. Como siempre Benito. Dio con la mano Kroll al balón. El árbitro no se ha dado cuenta. Pero al caer Kroll. Al perder el equilibrio. Tocó el balón claramente con la mano. Llega Sourbier. Se le ha escapado la pelota. García Rémon. Pirri. Amancio. En sus clásicos caracoleo. Despeje de Hahn y falta indicado en Messi el oro. Contra el Ajax de Ámsterdam. Se duele Amancio. Y como ven le enseña la pierna. En la que ha recibido el golpe al colegiado belga. El otro siete. El holandés es Niskenz. Y Messi el oro. Indica. Tras este cabezazo de Pirri. El final de la primera parte. La que se llega con el resultado. De empate a cero goles. Todo ha de decidirse por consiguiente. En la segunda mitad de este encuentro de vuelta. Se responderá al equipo madridista jugar a la derecha. Y al Ajax a la izquierda de sus imágenes. Este es Hulso. No apreciamos cambios en las respectivas formaciones. Ruiz. En el cielo oro con el Pirri. Junto a Pirri. Velázquez. Van a ser 45 minutos de gran emoción dado el marcador que se registra en el estadio Santiago Bernabéu. Comienza la segunda parte. Velázquez. González. Grande. Velázquez. Aguilar. Velázquez. Magnífica sesión a Grande. No pudo este sin embargo llegar a tiempo de recibir el pase de su compañero. Benito. Miren. Blackenburg. Y corte de José Luis. Sol. Han, número 15, está indicando a su compañero que aguante el balón. Niskenes. Han. Miren. Y corte de nuevo de José Luis. Lanzando perfectamente por el lado derecho. Blackenburg. En la entrada. Poco ortodoxa, pero Messi loró. No ha sancionado con falta esa entrada con ambos pies de Blackenburg-Hamancio. Raul adelantado. Miren. A la derecha se hubiera, estaba vigilado por Aguilar. Y hay que rectificar a Miren, cediendo a Kroll. Tirri. Vigilado por Hulsov. Velázquez. Adelantado. Zoco. Bonito pase a Tauriño con Torino con Torino por delante. Velázquez. Está desmarcado a la derecha Amancio. Pero no se dio cuenta. Pero no se dio cuenta. Velázquez. De la posición de Amancio. Ya que Kroll estaba más retrasado. Y dejó a Amancio solo. Cero a cero. Con una victoria de uno a cero el Real Madrid se clasificaría finalista de la Copa de Europa. Lo que parecía tan difícil antes de jugarse el partido de Ámsterdam, después de la fulminante victoria del Ajax sobre el Bayern, en lo que se consideró entonces final anticipada de la Copa de Europa, está al alcance de las posibilidades del Real Madrid. Y su público empieza a animarle. Surbier. Blankenburg. Cierra líneas el Real Madrid cuando el Ajax domina la pelota. Corte de Tauriño. Pirri. Velázquez. Corre José Luis. Por la parte superior de la imagen. Tauriño. Contraataque ahora peligroso del Ajax. Censión sobre Cruyff, que buscó el desmarque. Qué habilidad. Amortiguando la fuerza de la pelota. Se cruzó Benito. Que, a pesar de pisar el esférico, no ha conseguido evitar el fuera de banda. Estuvo muy oportuno Benito. Cruzándose al despeje después de que Cruyff controlara con la punta de la bota de ese balón. Corner. Cruyff indica que no. Que no va a ser él quien lance, sino que sea Arnold Mirren. Cinco hombres. Ahora seis del Ajax. Dentro del área. Hubo un error ahí de cierre por parte del Real Madrid. Pero no pudo aprovecharlo Han. Que se retrasó para evitar el fuera de juego. Grande. Ayudando a la defensa. Amancio. Ha engañado muy bien a Han. Buscando el desmarque luego por la derecha. Krolf entra él. Número cinco. González que intentó taconear sobre Pirri. Ha sido una bonita jugada de Amancio. Van a saltar Benito y Cruyff. Más potente el español. Repp. Zoco. Llevando su balón. Acosado por Cruyff. Turiño. Abriendo sobre Zoco. Aguilar. Velázquez. Grande. Combinando bien el Real Madrid. Velázquez. Lanzamiento sobre Amancio. Ventaja para Krol. Mirren. Y Krol que se fue a la posición del extremo. En donde está también Garryt Mirren. Corre por el centro de su hermano. Mirren. Peligro. Y despeje. De Turiño. Y gol. Gol del Ajax. Ha sido Mirren. Garryt Mirren. El que ha conseguido marcar este gol. Vean la repetición. El centro del despeje. De Benito. Y ahí llega Mirren. Pegando el esférico en un defensor blanco. Y desviando el balón lejos del alcance de García Ramón. Uno a cero a favor del Ajax. Lo que significa que el Real Madrid ahora para vencer debería marcar tres goles al Ajax de Ámsterdam. Ha sido una jugada desafortunada para el Real Madrid. Después de que Mirren Arnold había centrado el despeje de Benito. Lo recogió Garryt Mirren para marcar el primer gol. Churbier. Anticipándose a Zocco. Y buena intervención de García Ramón. Velázquez. Parece que el gol ahora ha puesto algo nerviosos a los jugadores del Real Madrid. Cosa lógica. Toda la importancia que tenía no encajar ningún tanto. ¡Zocco! ¡Zocco! Una bandera. Por un lado del Real Madrid. Por otra parte con los colores españoles. Muchos ánimos necesitará ahora el Real Madrid. Para sobreponerse a este gol que ha conseguido precisamente este jugador. Garryt Mirren. Amancio frente a Kroll. Cruyff. José Luis. Cruyff. Pego el balón en José Luis. Irri. Regateando a Nishkens. Grande. Y cruce. De Hulsoff. Tauriño. Buscando la ayuda de Aguilar. Grande. Zocco. Lógicamente el Real Madrid debe lanzarse al ataque. Variar su táctica. Y jugarse el todo por el todo. Blakenborg. Y Estruy acosado por Zocco. Confirmando lo que decíamos. Ahí han visto ustedes a Zocco. Lanzado al ataque. Parece que va a producirse un cambio. Y García Ramón salvando esa cesión de Benito. Zocco. Lisskens. Zocco. Zurbier. miren aquí tienen ustedes el abandono jugador del Real Madrid preparándose para el relevo es Marañón lógicamente debe el Real Madrid como decíamos, jugarse la carta del ataque ahora puesto que este resultado cortaría sus ilusiones de encontrarse en la final europea imaginamos es una mera suposición que sea González el hombre a sustituir para que Pirri pase a ocupar la marcación de centro campista y Marañón al centro del ataque Kroll salvando dos contrarios y rematando luego desviado aquí tienen al jugador holandés protagonista de esta jugada ya se está solicitando el cambio nos ha dado cuenta García Ramón y de ahí que lanzara la pelota poniéndola en juego Messiel Oroo está indicando que se pare el juego aquí tienen ustedes a Messiel Oroo que se encamina ahora hacia la banda para que se produzca la sustitución entra pues confirmando lo que decíamos a ustedes el jugador Marañón sustituyendo a González efectivamente ha sido González el hombre sustituido era lógico este cambio al pasar Marañón a posición de delantero centro y Pirri retrasarse al centro del campo Miren el autor del gol Blackenburg Holtsoff ahora más retrasado Hahn está dominando el Ajax el centro del campo en esta segunda parte Holtsoff de nuevo por el centro de Hwyco ahora para Hahn Rep es el primer balón que llega a su poder en esta segunda parte Surbier iba por la derecha buscando un posible pase de su compañero pero este prefirió tirar sobre el marco aquí está Marañón que se ha situado en punta Grande Kroll salto de Pirri Aguilar el primer balón tocado por Marañón falta de Hulsolf entendió Messi el oro que había desplazado en su salto a Marañón ha pasado a vigilarle Hulsolf a Marañón Touriño Aguilar al remate a Amancio la pelota vuelve a pies de Aguilar y Surbier cedió córner Aguilar todo el Real Madrid ahora al ataque exceptuando a Benito que ha quedado junto a Cruyff José Luis buscando el ángulo para tirar y Grande no ha llegado sí Aguilar rep corte de Touriño Pirri remate de Pirri sin pensárselo dos veces con la pierna derecha Pirri bien la repetición de la jugada va a ser tocado el balón por Touriño Pirri que pisa el esférico y remata ahora con la derecha está fuera de juego Cruyff Marañón luchando con Surbier y llevándose la pelota Velázquez buen cambio sobre José Luis está Zocco preparado también para el remate dentro del área pidiéndole a José Luis que centre el balón lo ha intentado pero en presencia de Mürren que envió fuera de banda Marañón Blackenburg buscando a su guardamita gana el Ajax por 1 a 0 gol marcado por Gerrit Mürren Zourinho con el Han Pirri Zocco se ha situado ahora por delante de Benito aquí tienen a Zocco Velázquez lanzamiento sobre Aguilar y entrada de Surbier de nuevo saque de esquina remate de Zocco y parada de Estui cabezazo de Zocco vean la repetición impecable el cabezazo también el lanzamiento largo Zocco cabecea muy bien pero Estui se ha lucido neutralizando el remate del capitán madridista Pirri está dominando el Real Madrid Velázquez después de la obtención del gol del Ajax conseguido por Mürren falta de Han este es el resultado en estos momentos 3-1 a favor del Ajax resultado global de la eliminatoria con dos goles el Real Madrid forzaría la prórroga 3 necesita para eliminar al Ajax el árbitro indica que siga la jugada Aguilar ha sido una jugada muy curiosa y muy bien vista por el árbitro Messi el oro puesto que después de producirse el pase vean ustedes ahora se adelantará la defensa pero después de que se ha producido la cesión de ahí que el árbitro indicara que siguiera la jugada y que el Real Madrid estuviera a punto de marcar el gol del empate el instante en que Aguilar no consigue chutar a la puerta desguarnecida de Estui ha estado muy acertado Messi el oro pudieron apreciar ustedes en la repetición como la defensa se adelantó después que el balón había salido de las botas del jugador madridista cuando centró hacia la posición de Marañón Blackenburg Zocco está tanto al ataque como a la defensa Tauriño en su duelo particular con Red poco alucido el extremo derecho holandús ha sancionado Messi el oro con falta a Tauriño Red García Ramón ninguna culpa tuvo García Ramón puesto que el remate de Garrick Miren rozó a un defensa madridista y le descolocó en su salida Velázquez sobre Pirri está jugando con mucho coraje el Real Madrid en busca del gol del empate Benito Amancio eludiendo a Kroll el árbitro no ha concedido la ley de la ventaja Amancio han podido apreciarlo ustedes se iba con el balón cuando Messi Loro sancionó con falta al Ajax error ahora por parte de Grande que aprovecha Neskens para rematar Cruyff reclamaba falta pero Messi Loro estaba indicándole a Cruyff que no puesto que el balón iba en poder de un jugador del Ajax hubiera perjudicado precisamente al Ajax hubiera pitado falta potencia en este avance de Pirri Blackenburg y allí está Pirri luchando fuera de banda aplausos que bien merece el Real Madrid porque está poniendo mucho empeño gran bravura en busca del gol del empate gol del empate en este partido que no de la eliminatoria para ello necesitaría conseguir otro Surbier el Ajax se retrasa también ligeramente no abre sus líneas y así Kulsov no va al ataque como lo hacía en la primera parte Haan aprovechando que Turiño se ha ido hacia la posición de Rep y no había ningún jugador del Real Madrid que le marcara este es Haan Surbier y Rep son los dos jugadores más próximos a él fue correcto Haan García Ramón se había producido un empujón muy disimulado eso sí de Cruyff a Benito a Manción le quitó Messi el oro en el balón Tirri demasiado lejos aquí está Tirri el autor del remate Blackenburg sobre Pulsov Kroll congelando el balón el Ajax el resultado le favorece claramente 1 a 0 en este partido 3-1 en la eliminatoria segunda cesión Estui y falta indica Messi el oro efectivamente reglamentariamente estas cesiones significan pérdida deliberada de tiempo según un articulado nuevo de la FIFA nuevo de dos años que se puso en vigor en estas competiciones hace dos años en estas y en las competiciones nacionales naturalmente y que no puede realizarse como lo ha hecho el Ajax de Ámsterdam sin ser sancionados con falta fuera de juego ahora sí masivo de 5 jugadores del Real Madrid está aplicando muy bien el colegiado belga Messi el oro el reglamento Nisken Muren sobre Surbier sigue Zocco por delante de Benito veanles el margen izquierdo de la pantalla el autor del chute fue Han este es Han llega corriendo Blackenburg aquí está Blackenburg el hombre de cierre del Ajax no se lo pensó Muren al rematar el pase de Blackenburg de todas formas el Ajax está chutando menos bastante menos de lo que hiciera en Ámsterdam sobre la portería de García Ramón José Luis sobre Amancio balón para Cruyff peligro peligro ahora con Cruyff dominando el balón ya ha salvado García Ramón el remate el remate de Repp a pase habilísimo de Cruyff vean la repetición de la jugada y la visión que tiene de la posición de sus compañeros Cruyff sobre Repp y la salida oportunísima de García Ramón Tirri Velázquez Aguilar y Blackenburg sobre Street Kroll Arnold Muren ahora está adelantado y en poder de la pelota Hulshoff Cruyff Hulshoff ya ha salvado el remate José Luis y luego muy hábilmente a Cruyff y a Repp está muy abierto el Real Madrid y de ahí que se estén produciendo estas ocasiones de peligro frente a su portería de forma especial porque Zocco no puede cubrir huecos ante el marcaje al hombre y la posición adelantada de Zocco pero el Real Madrid no tiene más remedio que jugar así puesto que ahora defender no sirve de nada consulta al juez de línea si es lanzamiento de banda o córner porque estaban reclamando los jugadores del Ajax que no era saque de esquina sino de banda Estudillo a punto ha estado de nuevo Zocco de rematar Zocco Zocco se ha convertido más en atacante que en defensor desde que Miren Garry Miren marcó el primer y hasta ahora único gol de este partido va a producirse va a producirse otras instituciones en el Real Madrid José Luis Aguilar solo en la banda está preparándose Andrés dorsal número 14 Zocco Marañón Zocco Tauriño anticipándose Arrep Zocco 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 ...de capitán. Han. Aquí está Andrés... ...junto a Miguel Muñoz... ...solicitando... ...el segundo cambio del Real Madrid. Ahora se ha dado cuenta Messiel Oro. Está pidiendo Messiel Oro la presencia del capitán, Zoco. Se retira Amancio. De nuevo vuelve Pirri a la posición de delantero centro. Marañón se sitúa como extremo izquierdo... ...y Aguilar como extremo derecho. Esa es la posición ahora de los hombres... ...en punta del Real Madrid. Ha salido Andrés... ...y a punto ha estado Velázquez... ...de conseguir batir a Astur y con ese tiro cruzado. Vean... ...la repetición... ...de la jugada. El balón... ...a pies de Velázquez. ...hasta que el esférico ha salido fuera. Andrés ha pasado a posición... ...de centro campista. Aquí tienen ustedes... ...al segundo hombre... ...que ha entrado en el terreno de juego... ...a parte del Real Madrid desde el comienzo del partido. La segunda sustitución efectuada por Miguel Muñoz. Y corresponde este cambio... ...a que Amancio no se encontraba ya con fuerzas. Hoy ha bajado su juego sensiblemente en la segunda parte. Y la posición adelantada de Zocco... ...era peligrosa... ...para la defensa del Real Madrid. Y hay que refuerce un poco más... ...esa zona central de defensa. Y permita a Zocco en sus ataques... ...dejar más cubierta... ...la defensiva madridista. Zocco... ...fuera de juego de Marañón. Blackenburg. Real Madrid 0... ...Ajax de Ámsterdam 1. Surbier. Cruyff. Surbier. Y García Ramón muy bien junto al poste... ...cubriendo el centro retrasado de Surbier. Velázquez. Junto a Hulsol. El árbitro sin embargo... ...ha parado el juego... ...indicando falta anterior... ...del central holandés... ...a Velázquez. No concedió ahora la ley de la ventaja... ...Messi el oro. Andrés. Grande nos llega. José Luis. Cruyff. Perseguido por Zocco. Rep. Y falta... ...obstrucción... ...indícame si el oro... ...falta indirecta... ...obstrucción de Benito... ...a Rep. Provoca protestas por parte... ...del público... ...esta falta... ...sancionada... ...con indirecto dentro del área... ...por Mesi el oro... ...al considerar que hubo obstrucción... ...por parte de Benito... ...al extremo red. Falta muy peligrosa. Cruyff está en posición de remate... ...pero García Ramón... ...se anticipó el pase a Holsov... ...y este ha sido un chute de Kroll. Ahí lo tienen ustedes... ...dorsal número 5. Velázquez. Escasamente un cuarto de hora... ...para el término del partido... ...gana el Ajax de Ámsterdam... ...por un gol a cero. En estos últimos minutos... ...debería marcar el Real Madrid 2... ...para forzar una prórroga. Pero la defensa del Ajax... ...está muy fuerte... ...le falta profundidad... ...al Real Madrid... ...que evidentemente está... ...notando... ...la ausencia de Santillán. Zurbier. Hubo unos minutos de fuerte acoso... ...del Real Madrid... ...después del gol del Ajax... ...pero ese acoso ha bajado bastante... ...en los últimos minutos. Blackenburg. Miskens. Sin prisas el Ajax. El reloj juega a su favor ahora. Cruyff. Y gran parada de García Ramón. Zocco... ...se ha visto obligado a ceder... ...corner. Gran remate de Cruyff... ...habilísimo... ...y gran parada de García Ramón. ...sobre Miren. Ha saltado Cruyff... ...creyendo que el defensa madridista... ...iba... ...a golpear... ...el balón... ...y podía encontrarse el cuerpo de Cruyff... ...pero no... ...no ha sido así. Y el salto de Cruyff... ...renunciando a la posición de la pelota... ...benefició... ...al defensa madridista. Benito. Velázquez. José Luis. Que ha jugado un buen partido. Gerrit Miren. Tampoco ha señalado ahora Messi... ...loró falta a Pirri... ...creyendo quizá que llegaría... ...el jugador español... ...a la pelota. Aguilar. Y evitó Prohr el córner... ...cediendo a Struy. Benito. El árbitro ha hecho un gesto... ...y golpeándose el pecho... ...indicando que la entrada de Benito fue legal. Marañón. En posición de extremo izquierdo... ...desde que salió Amancio. No ha podido rematar... ...Grande. Atendiéndole Blackenburg. La repetición de la jugada... ...y el salto, aunque poderoso... ...de grande... ...no es suficiente para alcanzar el balón. Blackenburg... ...está atendiendo al jugador madridista... ...que suma al grupo Aragán. Entran los cuidadores... ...del Real Madrid. Parece que Grande, sin embargo... ...no necesita de los cuidados de los masajistas... ...que ustedes lo han visto en imagen... ...reincorporándose al juego. 35 minutos... ...de la segunda parte... ...gana el Ajax por 1 a 0. Rep. Zocó... ...con la bota derecha a Tauri. Zocó. Andrés. Grande. Pirri. José Luis. La banda Aguilar. Buen regate. Grande no ha podido... ...rematar... ...dejó pasar la pelota... ...creyendo que Pirri estaba en posición... ...de chutar... ...y salvó la defensa del Ajax. Este es Sourvier. El defensa derecho. Con muchas precauciones defensivas... ...el Ajax... ...aguantando el resultado. Cliff. Blackenburg. Pulsoff. Han. Congelando el esférico... ...el Ajax. Error, sin embargo... ...de Mirren. Zocco. Ya ha fallado... ...Velázquez. Gerrit Mirren. Kroll. No ha podido aprovechar ahora Pirri. Ese balón... ...que recogió Aguilar. Rep. ...que se ha ido hacia la zona izquierda del ataque. Perseguido por Tauriño. Sigue el marcaje al hombre por parte del Real Madrid. Pirri. ...y zancadilla... ...a Velázquez. Se disculpa... ...Garrit Mirren. La falta fue evidente... ...por parte del jugador holandés. Y no hay nadie que... ...le dé el balón... ...a de ir Velázquez... ...a buscarlo... ...para accederse a la José Luis. Velázquez. José Luis. Atomación de hombres dentro del área. Y saque de esquina. Zocó al remate. Veanle. Junto al borde del área. Ahí está. A la derecha de la imagen. Chocaron Zocó y Han. De nuevo Zocó. Pirri. Ya ha sido... ...Nesquenz... ...quien retrasó a Estuí. Han. Que falló... ...el control del esférico. Parañón. Faltan ocho minutos de juego. Gana el Ajax... ...por uno a cero. Fallo de grande. La intervención... ...de Touriño. Mirren. Black and Bor. Full shot. ...sobre Surbier. Buscando la cesión al compañero. Jugando el desmarcaje. El Ajax. Contraataque del Real Madrid. Pirri. Pero ha cortado Full shot. Está muy tranquilo el Ajax. Sabedor... ...de la ventaja de que goza en estos momentos. Dos goles... ...sobre el Real Madrid. Arnold Mirren. Que ha visto muy poco juego en esta segunda parte. José Luis... ...le ha marcado perfectamente... ...y le ha anulado prácticamente a lo largo del encuentro. Error de Hulsolf. Que aprovecha el Real Madrid. Aguilar, sin embargo, no pudo fructificar este avance por la intervención de Kroll. El Ajax, en su intento de congelar la pelota, está cometiendo bastantes errores, con pases al contrario. Pero luego la defensa está atrás, muy segura. Andrés. Balón para Tauriño. José Luis. Zoco en posición de extremo derecho. Velázquez. Aquí está Velázquez. que intentó el remate, puesto que es la única forma de que la pelota pueda entrar en el marco de Stutt. Miren, Arnold Mirren. Semifinal de la Copa de Europa, entre el Ajax de Ámsterdam y el Real Madrid. 1 a 0. Vence en este partido el equipo holandés. Un encuentro que transmite desde el Estadio Santiago Bernabéu, Televisión Española. 4 minutos para el término del partido. El Ajax a un paso, pues, de proclamarse finalista de la Copa de Europa. Forneo que ha ganado en las dos últimas ediciones. Y en la presente, con muchas posibilidades también, cuando menos de salir favorito, frente a la Juventus, o el Derby, su otro oponente, Irri. Sin embargo, quedan aún minutos. Aguilar. Falta por manos de Kroll. La ocasión para el Real Madrid. Ha lanzado Aguilar. Vean su desencanto, al irsele muy alto la pelota. No ha variado el Ajax su posición en el terreno de juego, simplemente reteniendo a los laterales, especialmente al central Pulsoff, en posiciones defensivas, después de haber marcado su gol. No ha habido cambios en su formación a lo largo del partido, y dos sustituciones en las filas del Real Madrid. Entró primero Marañón por González, y después Andrés por Amancio. Ventaja para Surbier, en esta sesión a Marañón. El partido no ha tenido la brillantez que tuvo el de Ámsterdam. Ha habido muchas precauciones por parte de los dos equipos, y en el Real Madrid ha faltado profundidad, notándose mucho la ausencia de Santillana, el hombre más eficaz, especialmente a la hora de cabecear centros de sus compañeros. Pirri ha sido un falso delantero centro, su posición en pocas ocasiones ha sido el de un delantero centro auténtico, ha basculado mucho hacia zona de centro de campo. Y tan solo durante unos minutos, con todo el Real Madrid, con un hombre colocado en esa posición que fue Marañón. Górner, sobre el portal destruido. Ha hecho un fútbol muy práctico el Ajax, un poco brillante, pero jugando muy en bloque todo el partido. Fue Zocco quien intentó el chul. Este es José Luis. En nuestro juicio uno de los mejores elementos del Real Madrid. A punto de finalizar el partido, cabezazo de Zocco. Y no consiguió Andrés, que cabeceó después de hacerlo Zocco, batir a Stuy. Resultado, 0-1, gol marcado por Gerrit Mürren. En los primeros minutos de esta segunda parte. Parece que está cansado el delantero holandés. Repp ya se levantó Mürren. Está ahí, tiramos que es una imagen a la derecha. Fuera de juego. Indica el juez de línea y corrobora, Messier Loro. Las esperanzas del Real Madrid y del fútbol español de conseguir una plaza para la final de este torneo de la Copa de Europa de Campeones de Liga, no han podido encontrar en el Estadio Santiago Bernabéu la realidad de la calificación del equipo madridista. Que sin embargo, ha realizado un brillantísimo papel en esta competición europea. consiguiendo una plaza entre los cuatro mejores equipos. Y logrando un resultado muy honroso en Ámsterdam, frente al Ajax, que ha estado a punto ahora de ampliar su ventaja en este cabezazo frente al portal de García Ramón. El centro de Cruyff y el remate de Repp, algo desviado. Despeje de Blackenburg, un hombre muy eficaz. Si el Ajax ha mostrado en nuestros últimos partidos, especialmente en su campo, la potencia de su delantera, aquí en Madrid, hoy, ha mostrado también que su defensa no es menos eficaz que sus hombres de ataque. Messier Loro y fin del partido. El Ajax de Ámsterdam se clasifica para jugar la final de la Copa de Europa, temporada 1972-1973. Lógica alegría entre los jugadores del Ajax e intercambio ya acostumbrado de camisetas en el propio terreno de juego entre los jugadores de uno y otro equipo. Dos grandes conjuntos se han enfrentado en esta semifinal y el Ajax, con su potencia, con su juego en bloque, ha conseguido calificarse. Ya que están recibiendo los aplausos del Deportivo Público de Madrid, del Deportivo Público Español, que sabe premiar a los que han mostrado ser grandes campeones. No cabe duda que el Ajax, queda demostrado aquí hoy, es el gran favorito para revalidar por tercera vez su título de campeón europeo. Y aquí, señores espectadores, Televisión Española cierra esta transmisión realizada desde el Estadio Santiago Bernabéu. A todos, gracias por su atención y muy buenas noches.